Hola, estamos aquí en La Rodadora, mi nombre es Victoria Barroso y soy del núcleo Semitierra Nueva y mi meta en la vida es ser diseñadora de modas y música. Hola, yo soy Iván, estoy en la bandada sinfónica Semitierra Nueva y mi meta en la vida es llegar a ser alguien importante y trabajar en lo que me gusta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Dairi Toscano, yo toco el instrumento que se llama el Oboe, me encuentro en la banda sinfónica Semitierra Nueva y mi meta en la vida es ser un excelente músico. Hola, mi nombre es Carlos Barragán, toco fagot, estoy en la banda sinfónica Semitierra Nueva. Mi meta en la vida es tocar en una gran orquesta y ser un gran fagotista. Adiós. Hasta luego.